Señor Igor, pues buenas tardes, estamos aquí en el Parque Papagayo, vemos que está de visita hoy, pues un día domingo, donde viene a dar su vuelta, está aquí al parque, de visita, pero platíquenos, cuál es el motivo de esta visita. ¿Cuál motivo de qué delicia? De su visita, de su recorrido aquí en el Parque Papagayo. ¿Por qué? Porque se me cayó la palapa y la vamos a mandar a hacer, la vamos a mandar a hacer y vengo aquí con mi amiga Emma que me hace favor de abrir aquí, de regar las plantas, porque de momento es lo que están haciendo, no hay turismo, no se puede invertir para muchas otras cosas, entonces estamos aquí. A propósito, miren, pues aquí hay un gatito, ¿cuál es su opinión acerca de esto? Acabamos de entrevistar apenas al director de aquí del Parque Papagayo, Arquímedes Guzmán, y la pregunta que le hicimos, que mucha gente se ha quejado en esta invasión excesiva de gatos que hay aquí, es un cáncer para este pulmón en Acapulco. Pues mira, yo creo que mi amigo, el director Arquímedes Guzmán, tiene un gran problema aquí con los gatos, porque como tú bien sabes, ellos son depredadores, y yo he visto a través de ya siete años que tengo aquí, los gatitos matan todo lo que pueden matar, matan cuijas, lagartijas, iguanas bebés, patitos, se comen los huevos, se comen los huevos, todo tipo de arañas, de mariposas, todo lo que puedan matar, ellos matan, y se lo comen, y son muchos, yo creo que el director tiene un problema grave ahí porque están alterando de gran manera el ecosistema. ¿Y qué podría usted proponer para evitar este problema que hay? Pues yo creo que lo que se tiene que hacer aquí es que todos los que en sus negocios hay gatos, pues responsabilizarnos porque coman, ¿no? Y el director pues responsabilizarse por esterilizarnos, y hacer una campaña de concientización para que la gente no venga y tire sus gatos, porque todo el mundo viene a tirar los gatos aquí. Este, el parque Papagayo es un tiradero de gatos, y las hembras tienen bebés cada seis meses, tienen bebés, entonces pues tienen un problema grave. ¿Se reproducen? Sí, se reproducen y cada camada es entre cinco, seis, siete gatitos, así es que es demasiado. Ojalá y que a mi querido director le vaya bien con lo de los gatos. Viene una señora a darles de comer, pero no es suficiente, yo diría que les viene a dar un taquito, les viene a dar un taquito, pero no es suficiente. Pero es un peligro para la salud también, de los que visitan. También para la salud, porque aquí por ejemplo, si la gente viene a comer y dice, ay, pero sus gatos se van. Porque el pelo de gatos, el excremento, la orina y todo eso, pues es muy dañino al ser humano. E incluso si ustedes se dan cuenta, de repente en el parque huele mucho a excremento de gato y a orina. Así es que no sé exactamente qué va a hacer mi amigo, pero pues hay que apoyarlo. Y también desde luego hay que apoyar a los gatitos, pues para no sacrificarlos, ¿no? A ver qué dice la Liga Protectora de Animales, también para ellos. La cosa es que hay que cuidarlos. Ahora el director de que están proponiendo un programa de adopte un gato, ¿está bien eso? A mí me parece que es excelente que haya quien quiera adoptar un gato. Yo aquí tengo trece, si tú quieres uno de una de estas, lo quieres llevar. ¿Y para qué? No, inclusive funcionarios municipales y estatales y federales deben adoptar este tipo de programas, ¿no? Bueno, no, la población. Pero lo que pasa es que también igual, si no te gustan los gatos. A mí me gustan los gatos, pero me hace mucho mal el pelo. El pelo de gato me hace mucho mal. Y la orina soy aléctrico, porque crees que ando todo mormado como si tuviera gripa. Porque también donde yo vivo, cometí el error un día de comprarles un bulto de comida a los gatos del PRI municipal. Y ahora los tengo todo el tiempo en mi jardincito, todo el tiempo van ahí y ya me está afectando. Pero de ningún modo, me seguimos dando de comer a los gatos. La Liga Protectora, ¿está bien que se los lleven aquí? La verdad yo no sé si esté bien que se los lleven o no, ¿no? Lo que sí tenemos que hacer es cuidar al parque, el ecosistema y desde luego cuidar a los gatos también. No sacrificarlos, no matarlos. Aunque no hay algunos que siento que se tienen que sacrificar porque están muy enfermos. En Facebook, cuando subimos la entrevista del director Aquimides aquí, representante del parque Papagayo, hicieron mención a algunos que les gusta cuidar y proteger animales. Que también estaría bien que no se los lleven solo los protectores de animales, sino que la población también. Entonces para esto... Que la gente se lleve los gatos, pero es al revés, los vienen a tirar. Mira, si hay gente... Invitar a la ciudadanía, tú saco, acociatizarse. Si hay gente que de repente dice, ay, qué bonito gatito, y se lo llevan. Pero muchas veces, pues nomás porque está chiquito y en ese momento les gusta, pero ya lo botan. Pero la mayoría de gente, en cuanto al tema de los gatos, viene a botar gatos. Y es una población infantil bastante grande, de puro gatito. Y andan sufriendo, pues tienen que comer. Y por eso es que andan buscando que... Dice que se comieron a león los gatos, ¿qué es cierto? Yo creo que en eso andan. Y yo ya me voy antes que me vayan a dar mis zarpazos los gatitos. Porque están amulientos. Y sobre todo, pues vemos que son violentos, ¿no? Porque vemos que una ataca a uno... Mira, ella, por ejemplo, ella es la única que se deja acariciar. Pero los demás ni los sueñes. ¿Y cómo dice la lente de las que? Así es, somos representantes de la página. Soy director de la página La Lente de las Costas. Y pues, si gusta mandar algún saludo para las personas que nos ven a través de redes sociales. ¿Cuál es tu nombre? Eduardo Alfonso Cotino. Soy director de la página. Yo quisiera decirle, amigos, que ya en esto del periodismo tengo muchos años. Pero me garantiza una gran satisfacción el trabajo que haces tú, Eduardo. Gracias. Siento de verdad, de corazón, que vas a llegar a ser un periodista muy importante. Nomás no te contamines si andes ahí maltratando injustamente o andar pidiendo lo que no debes. Vende todo lo que puedas. Eso te va a dar prestigio. Eso te va a dar nombre. He visto tu trabajo, he visto tu página, me gusta, he visto algunos trabajos que haces conmigo, que te agradezco. Y también te los habremos de pagar, porque si no, pues de qué vives. Muchas gracias, te felicito de corazón y ojalá que tu página siga creciendo. Muy amable, mi amigo Igor Petit. Hoy me agarraste sin collares. Nos agarramos de fin en semana. Que viva la invasión de los gatos. El imperio de los gatos.